Vamos a ver un par de consejos sobre cómo llevar un Tesla en la nieve. Y bueno, lo mejor es no llevarlo, pero a veces, si es inevitable, puede que este vídeo te venga bien. Lo primero, por supuesto, es precalentar el coche desde la aplicación del móvil. Así se queda sin nieve encima automáticamente. Otras cosas que hay que tomar en cuenta es que conviene limpiar las cámaras que tiene. Tiene aquí en los pilares B, tiene aquí abajo, que están bastante bien protegidos. Tiene aquí arriba, que se limpia con las escobillas de la limpie para brisas. Hay que limpiar los faros, por supuesto, para que no tengan nieve. Hay que limpiar también los sensores que tenemos aquí para la distancia, por si acaso. Pienso también que si hay nieve en los faros, conviene limpiarlos aquí, porque a diferencia de un coche de combustión, no tiene un motor que calienta ahí delante. Por lo tanto, la nieve no se derrite de ahí automáticamente. Por encima del habitáculo sí, pero no necesariamente encima de los faros. Antes de abrir el maletero aquí, conviene asegurarse de que no tengas nieve aquí encima, porque si lo haces puede fácilmente acabar dentro del maletero. Si vas a poner cadenas, las cadenas van en las ruedas atrás, no van delante. Eso es independientemente de qué versión del coche que tienes, sea motor dual, único o performance. Limpia bien también si hay nieve apelmazado en el arco de las ruedas. Y vamos a ver dentro del coche qué configuración ya lo llevamos. Vamos a usar la técnica clásica de entrar en el coche nórdico. Muy importante. El coche ya está calentito, todo bien aquí dentro. ¿Cómo vamos a configurar el coche para la conducción? Entonces, en la pestaña conducción, llevamos en aceleración relax. Puedes incluso, si quieres, poner el modo de la dirección en confort, para que el volante se mueve con más facilidad. ¿Freno regenerativo bajo o estándar? Hay gente que dice que mejor llevarlo en bajo para que no bloqueen las ruedas en caso de levantar el pie del acelerador. Pero creo que la frenada regenerativa no es tan fuerte. Yo prefiero llevarlo en estándar. De hecho, en las nuevas versiones no existe la posibilidad ni siquiera de poner freno regenerativo bajo. Yo diría que hay que dejarlo en estándar. De esa forma, también evitamos tocar el freno en la mayoría de los casos. Y eso es una cosa importante cuando estamos conduciendo con la nieve. Es conducir súper suave. También modo de parado, en mantener, me gusta más que se quede totalmente parado y que frene solo en vez de que vaya rodando. Bueno, ya hay quienes dicen que hay que poner track mode, quitarle las asistencias de conducción y todo eso. Olvidadlo. No hagáis eso. El track mode es para ir en la pista para nada más. Entonces, no vamos a ganar nada utilizando el track mode si hay nieve y hielo, al menos que estamos en medio de un rally. Así que dejar el coche, hacer el trabajo, te mantiene la tracción. Aquí se puede personalizar el track mode, pero digo yo que esto es para la pista, no para otra cosa. Entonces, algunos dicen, pero y si está el coche atascado, ¿no debería yo usar el track mode para que podamos salir de eso? Pues no, hay un ajuste explícitamente para eso. Se llama aquí tracción libre. Se utiliza para ayudar a desatascar un vehículo atascado en la nieve. Importante. Este modo es para desatascar, no para conducir luego. Solamente en el momento de desatascar tienes que usar la opción de tracción libre. Entonces, relax, comfort y standard es lo que yo veo lo más adecuado para el modo de conducción. Ten en cuenta que muchos lleváis como yo, solamente neumáticos de invierno. En este hay tracción en las cuatro ruedas, principalmente atrás, pero los delante pueden ayudar cuando tiene que dar un poco más de potencia. Significa que un Tesla como este no se va a quedar parado nunca, casi o prácticamente nunca. Al menos que la nieve está muy alto y le va frenando el lante. Pero no se va a quedar parado por falta de tracción. Mientras hay asfalto abajo, las ruedas, si patinan, van a excavar hasta agarrar. Entonces, ten en cuenta que incluso con las ruedas de verano vais a poder ir y acelerar bien. Pero si lleváis ruedas que no son de invierno o no tienen cadenas, vais a tener más problemas para parar. Así que incluso así, cuando vais conduciendo un coche como este, con nieve o con hielo, condúcelo como si tuvierais atrás una botella de nitroglicerina y que puede estallar en cualquier momento. Conduce con muchísima suavidad cuando haya nieve. Muchísima suavidad. Eso es el truco. El truco no es derrapar y eso y salir. No, el truco es ir lo más suave posible. Eso también implica mantener una distancia de seguridad exagerada con el coche que va adelante. Fácilmente 10 veces más de lo que mantienes si estás conduciendo en condiciones normales con el asfalto en seco. Yo no recomiendo utilizar el autopilot o el piloto automático cuando haya nieve o cuando haya hielo. Sobre todo porque va a intentar acelerar a la velocidad de la vía, lo cual cuando haya nieve casi nunca es apropiado. Ten en cuenta que si vas a precalentar el coche va a gastar un poquito de batería. Yo para precalentar el coche aquí había cero grados justamente fuera. Bueno, perdona. Ahora mismo hay dos. Y había nieve encima del coche. Para precalentar el coche a 22 grados, lo suficiente como para derretir toda la nieve que había encima del coche, pues ha gastado aproximadamente 2% de la batería. El gasto para simplemente mantener la temperatura del habitáculo a unos 20-22 grados puede variar entre 1 y 2 kilovatios cada hora. Entonces no va a gastar mucho. Podéis estar tranquilos si tenéis la batería llena. Podéis estar muchas, muchas horas con el coche si os quedáis atrapados. Para gastar poca energía conduciendo, aunque haga frío, una de las cosas más importantes es precalentar la batería y el habitáculo antes de salir. Si lo podéis hacer mientras está enchufado, mucho mejor. Haciendo eso, quizás gastáis un 10% más de lo que hubierais gastado en verano en el mismo viaje. Si no lo hacéis y si es un viaje corto, puede gastar muchísimo más. Si hacéis un trayecto muy corto y en ese trayecto corto no tenéis precalentado la batería y el habitáculo, el coche tiene que en poco tiempo calentar el habitáculo, las baterías y, por supuesto, propulsar el coche. Entonces, si habéis precalentado el coche y la batería, quizás sube un 10-15% en ese trayecto corto, pero si no habéis precalentado, puede que suba 40% el gasto de la batería porque está calentando la batería y el habitáculo en el trayecto corto. En trayectos largos, pues eso es menos importante así, pero incluso así, siempre es recomendable precalentar, preacondicionar el coche. Esto también se puede programar. Vamos a verlo rápidamente. Como he puesto en otro vídeo, esto es súper lioso, pero cambiar a programar aquí. Programamos para salir a las 9. Podemos poner en ajustes, acondicionando, toda la semana, días laborables, como queráis. Entonces, significa que entonces va a precalentar el coche y la batería para tener el gasto mínimo a la hora que hemos puesto aquí. Bueno, eso es todo para este pequeño vídeo sobre cómo llevar un Tesla en la nieve. ¿Algún otro consejo que se me ha olvidado o que podéis añadir a este vídeo? Coméntalo abajo y nos vemos en el siguiente vídeo con las noticias que ahora más vienen calentitas. Chao.